Para Movimiento Ciudadano, lo que ocurre en Nuevo León es de relevancia fundamental para nuestro movimiento. Hemos acompañado y atestiguado el esfuerzo de muchos hombres y de muchas mujeres que han dejado prácticamente el alma y la piel en la construcción de ese proyecto político. Para ellas y para ellos, todo nuestro aprecio y todo nuestro reconocimiento. Y aprovecho la presencia de Luis Donaldo para hacerle llegar un mensaje a la propuesta que nos ha enviado la Comisión Operativa Estatal con las y los candidatos que habrán de participar en el próximo proceso electoral. Lo hago aprovechando la presencia física de Luis Donaldo, pero también aprovechando la importancia y la relevancia innegable que tiene el proceso electoral que se celebra en la capital de este estado. Debo decir que percibo en Luis Donaldo a un hombre profundamente enamorado de Monterrey, pero sobre todo profundamente enamorado de México. Desde el Congreso local ha representado con muchísima dignidad los intereses y las necesidades de la gente de Nuevo León. Hemos podido darle seguimiento a las distintas batallas legislativas que ha tenido que enfrentar, teniendo además una composición adversa en el propio Congreso local. Su paso por la coordinación parlamentaria dejó muy claros sus compromisos, pero sobre todo su habilidad y sus dotes parlamentarios para hacer valer una voz distinta en el seno de ese Congreso. Nos enorgullece mucho, muchas de las intervenciones, batallas, defensas de agenda que no son fáciles en ningún estado y por supuesto no son fáciles en Nuevo León, pero que Luis Donaldo y todo el grupo parlamentario asumió con mucha interesa y con mucha convicción. Destacamos de Luis Donaldo su sensibilidad por los problemas que aquejan a las personas y por su anhelo para construir un nuevo futuro para Monterrey. Yo no tengo ninguna duda que es un extraordinario perfil para articular en la ciudad de Monterrey y el futuro que se merece. Ha dicho en muchas ocasiones Luis Donaldo su convicción por construir un proyecto que luche por la libertad y que haga un nuevo trato, para decirlo en nuestros términos, con las personas. Un proyecto que haga un nuevo trato por la justicia social, donde se garanticen los derechos humanos y donde se combata de frente la desigualdad. Un proyecto que haga un nuevo trato para garantizar la salud y la seguridad de todas las personas que habitan Monterrey. Un proyecto que haga un nuevo trato por un futuro ambientalista y que por supuesto no dude en defender los derechos ambientales. En pocas palabras, lo que hoy merece Monterrey es un proyecto que luche por sus derechos y por sus libertades. Y estoy plenamente convencido de que Luis Donaldo es una extraordinaria alternativa. Que Luis Donaldo, junto con muchos hombres y mujeres, repito, representan un futuro de esperanza para muchas personas. Por eso me da enorme gusto que esté hoy presente con nosotros y poder anunciar en esta asamblea su candidatura a la Alcaldía de Monterrey para que represente a los regiomontanos como él sabe hacerlo, con dignidad, con trabajo y con mucho compromiso. No puedo dejar de expresar en este momento toda nuestra solidaridad y respaldo ante los cobardes ataques que ha recibido él y su familia por parte de quienes no quieren soltar el poder. Evidentemente hay una gran resistencia a que Monterrey construya su propio futuro. Estimado Luis Donaldo, cuentas con todo nuestro apoyo y con todo nuestro respaldo. Lo decimos desde Movimiento Ciudadano para que se escuche donde se tiene que escuchar. No estás solo, evidentemente. Te acompañan muchos hombres y mujeres libres que hoy se agrupan en Movimiento Ciudadano. Pero más allá de ello, te acompaña una ciudadanía activa, vigorosa, que busca transformar su propio futuro. Te acompañan tus convicciones y te acompaña tu historia. A ellos todo el honor y todo el respaldo que se merecen. Muchas gracias y felicidades de antemano. Gracias. Saludamos también a la señora Marilu García, que viene acompañando a Luis Donaldo Colosio, quien siempre ha tenido también el respaldo de su familia. Y efectivamente nos piden quienes están conectados, nos han pedido antes de esta asamblea, militantes de Movimiento Ciudadano en todo el país, hacer eco de ese mensaje de solidaridad al que se ha referido el senador Clemente Castañeda, desde Cancún hasta Tijuana, Luis Donaldo Colosio va a tener el acompañamiento de las y los militantes y simpatizantes de este movimiento en la campaña que está enfrentando. Como decía hace unos días, Agustín Basave, padre de nuestro dirigente estatal, hay una campaña contra la campaña y de esa campaña formaremos parte todas y todos en Movimiento Ciudadano, porque sabemos lo que está en juego en Monterrey y Luis Donaldo. Ponemos a consideración de la Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral Nacional, el siguiente punto de acuerdo. Con fundamento en los artículos 18, numerales 1, 6, inciso A, 40, 46 y demás relativos y aplicables de nuestros estatutos, en términos del dictamen de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, solicitamos las personas integrantes de la Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral Nacional, aprobamos la nómina de candidatos que nos ha hecho llegar la Comisión Operativa Estatal, que incluye a Luis Donaldo Colosio Rojas, como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León. Solicitamos a las personas integrantes de la Coordinadora Ciudadana Nacional que estén a favor de la propuesta, se sirvan manifestarlo en voto directo y nominativo, levantando su mano quienes asisten virtualmente y su gafete quienes se encuentran presentes, que nos acredita como integrantes de este órgano colegiado. A quienes estén en contra, de la misma forma si alguien desea abstenerse. Le rogamos al compañero Agustín Rejón dar a conocer el resultado de la votación. Con gusto, secretario. Hago del conocimiento que, al no advertirse votos en contra ni abstenciones, los integrantes de esta Coordinadora Ciudadana Nacional votaron a favor por unanimidad el punto de acuerdo sometido. Gracias. Se informa... Que por unanimidad se aprueba a Luis Donaldo Colosio Riojas como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León y la nómina de candidatos en los lugares referidos. Nos ha pedido nuestro compañero Luis Donaldo hacer uso de la voz para transmitirle un mensaje a la militancia y a los simpatizantes de Movimiento Ciudadano en todo el país. Gracias. Muy buenas tardes. Compañeras y compañeros del Movimiento Ciudadano. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Hoy pareciera que México se debate entre la opción de dos males. Uno que representa la centralización del poder, el Estado rector, la anulación del ciudadano, la regresión democrática, el desmantelamiento de las instituciones públicas que tantos años y trabajo nos costó como nación. Una vuelta al pasado. Por otro lado, una alianza fundada en la simulación democrática, la de aquellos que secuestraron el sistema de partidos para su beneficio personal. La opción del apetito, del poder por el poder, del enriquecimiento fácil, que hicieron de la corrupción el método para el acuerdo, que traicionaron a la transición democrática e hicieron de la política un negocio indigno. Sin embargo, existe una tercera vía, la que representa el movimiento ciudadano, que tiene en su centro la libertad, la responsabilidad, la justicia, la pluralidad y la igualdad. Una opción renovada, con jóvenes, mujeres y hombres comprometidos con retomar el anhelo de un México democrático, federal, transparente, con contrapesos y rendición de cuentas, de instituciones y de derecho, que le otorga a cada quien lo que le corresponde. Una nación que le reconoce en la persona y en el ejercicio de sus libertades el fin mismo del poder público, el gobierno de los ciudadanos, para los ciudadanos, por los ciudadanos. Hace días he dejado una ofrenda en Lomas Taurinas, al pie de la estatua de mi padre, como símbolo de la reconciliación nacional que le hace falta a nuestra patria y marcar un par de aguas para mi persona, pero al mismo tiempo para la vida pública de nuestro país. En México debemos darnos cuenta de que el enemigo no es nuestro vecino. Los enemigos de México son la injusticia, la corrupción, la impunidad, el hambre, la pobreza, la desigualdad, el subdesarrollo, la falta de oportunidades. En México todas y todos compartimos el mismo barco. Todos nuestros conciudadanos deberán ser siempre nuestros aliados en esta lucha. O remamos todas y todos parejo para el mismo destino o estaremos todos condenados a hundirnos por igual. Hoy no se nos da una candidatura, se nos asigna una misión y esta encomienda va mucho más allá de una simple meta electoral. Trabajamos cada día para lograr la profesionalización de la administración pública, la modernización de nuestra infraestructura gubernamental, la rehumanización del servicio público, la reivindicación de la política mexicana, y la reconciliación de la nación con la nación. En el ejercicio de la construcción de los mejores gobiernos encontramos las más bellas coincidencias entre el talento, la juventud, la preparación, la experiencia y la capacidad. La incorporación de los mejores y más brillantes perfiles será el modus operandi de la nueva generación de gobernantes y de representantes que impulse nuestro instituto político para poner todo ese talento y todo su trabajo al servicio de la gente. Nuestro propósito es evolucionar la forma de servir a la gente de México. Nuestro propósito es la detonación del surgimiento de una nueva generación de liderazgos que sea diferente, comprometida con su país y con su comunidad. que sea mujeres y hombres valientes que la apuesten al servicio público con verdadera vocación, con integridad y con mucha entrega. que surjan esos nuevos liderazgos en Mérida, que surjan esos nuevos liderazgos en Colima, que surjan esos nuevos liderazgos en Chihuahua, que surjan esos nuevos liderazgos en Veracruz, en San Luis, en Hermosillo, en Oaxaca, que surjan esos nuevos liderazgos en Monterrey para que entonces toda nuestra nación pueda dar pie a esta nueva generación de gente que asume el compromiso de la evolución mexicana. La gran emergencia nacional es lograr el despertar de la conciencia mexicana y así cambiar la mentalidad de toda una nación. Es urgente un despertar de conciencia masivo y que la gente despierte junto a sus nuevos liderazgos. De esta manera cobre impulso y se retoma el rumbo correcto de nuestro México, generando esa corresponsabilidad que siempre debe de existir entre la ciudadanía y sus gobiernos, las dos ruedas que mueven a toda la nación. Juntos lograremos la unión de nuestra gente y así el progreso de todo un país. Aquí y ahora comienza de la mano de la gente un nuevo capítulo de la historia de México con propósitos y objetivos claros, con preparación y capacidad, con responsabilidad y contrapesos y con una profunda vocación de servicio. La vocación de servicio y la humildad que debe de conllevar el ejercicio del poder público en todo momento son la clave para este proyecto y aquí y ahora lo afirmamos. Serán características que distingan siempre a nuestro movimiento, el auténtico movimiento ciudadano. Gracias. Gracias. Vamos a dar lectura a la constancia que a la letra dice Movimiento Ciudadano entrega la constancia a Luis Donaldo Colosio Riojas candidato a presidente municipal de Monterrey Nuevo León. Nuestro reconocimiento por su trabajo y entrega por un nuevo Nuevo León por ser agente de cambio y por asumir las causas como lo más importante para el futuro. Con Colosio estamos en movimiento por Monterrey. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.